¿Qué es Mauricio Macri? De que no quieren que los jóvenes estén sumidos a la droga, a la delincuencia, a la desocupación. Sería mejor que el gobierno nacional empreble el curso para que la juventud se vuelque a diversas disciplinas. En los Juegos Olímpicos de la Juventud fue una muestra de eso, de que la juventud puede cambiar gracias al deporte y con un Estado presente. Pero lamentablemente Mauricio Macri... ¿Qué nos mintió? No solamente eso, está cumpliendo el sueño doblado de toda la alta burguesía argentina, que embromarse en la clase trabajadora, en la juventud, lo digo yo no solamente como atleta, sino como militante y afiliado del Partido Judicialista, el hecho de embarrar todo lo que por 12 años Héctor y Cristina hicieron en favor de los argentinos. Pero gracias a Dios, Cáncer Rafael, tenemos un Estado municipal que es presente, que apoya a los atletas, que nos da recursos. Y sería bueno que reviera esa situación. No solamente son los impuestos, el desempleo, el aumento de muchos servicios útiles y públicos para la ciudadanía. El deporte argentino es parte de la esencia, de la argentina. Es parte de lo que nos hace y de lo que nos distingue como pueblo argentino. Y me parece una locura, un depropósito que Mauricio Macri quiera copiar algo que en España se hace, que en España está la agencia de deporte. Pero España ya lleva más de 25 o 30 años trabajando con esto. Y Macri, como cree que somos Inglaterra, Estados Unidos, Europa, está tratando de colonizarnos con otras culturas que no son las argentinas. Es por eso que en parte yo estoy acá en nombre de todos los atletas de San Rafael, para darle esta locura, este propósito, para que el deporte argentino sea reivindicado en todas sus facetas.